Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 135 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y en este septiembre, viajero, que nos encontramos, que nos ha tocado vivir y estamos aquí con toda la ilusión del mundo, estamos en Alicante, estamos en... Sí, bueno, no te rías. ¿Estamos en Alicante o no? Estamos en Alicante. Estamos, chicos, en Alicante. Sí, estamos en Alicante. La gente confirma que estamos en Alicante. No se ha grabado, pero sí, estamos en Alicante. Y concretamente estamos en el bar El Tributo 2. Nos han hecho aquí un rinconcito estupendo, estamos aquí muy a gusto, fresquitos. Y haciendo el programa en directo. Y haciendo el programa en directo, sí. Ahí estamos. Me encanta. Este es el programa de las obviedades. Bueno, pero es que yo soy muy obvia, soy así sencilla y obvia. Y estamos aquí porque nos han montado aquí un mercadillo friki y su organizador nos contará más detalles. Ahí está, porque estamos con Coque, pero antes de llegar a eso... Bueno, hola, Coque, ya que sí, pobrecito, se acerca el micro. No sé si eso me está oído. Hola, ahora me oigo. Ahora oigo, pues saludos. Cuando le das alón a los micrófonos funciona mejor. Sí, suelen funcionar mejor. Cuando se encienden las cosas, tienen tendencia a funcionar mejor. Claro. Sí, es una costumbre que tienen. Bueno, y antes de entrar en detalles con Coque, porque estamos aquí en el Tributo 2 de Alicante... Se nota que hay confianza porque nos tiramos puñaladas, sin problema. No pasa nada. Tenemos por aquí a Marco también, a los mandos. Qué casualidad que he venido por aquí para hacer el programa. No sé, aquí estábamos la mar de tranquilos. Y nos vas a poner música. ¿Te voy a poner música? Pues voy a intentarlo porque, como ha dicho Izan, aquí me faltan pantallas. Yo necesito tres pantallas, por lo menos, para hacer el programa. Vamos a ver si suena. En marcha llevamos hoy, ¿eh? Sí. Hemos venido aquí. ¿Y qué música es esta, Marco? Pues sabéis que, como siempre, busco algo que, por lo menos el título, tenga que ver con el programa. Y este tema se llama Al Mercato de lo Usato, como decía el estribillo. Si no sabéis italiano, pues podéis deducir lo que quiere decir. Y, bueno, como siempre, es música Creative Commons. Está descargada de Jamendo. Y el autor es un usuario que se llama Sir Oblio. Y la verdad es que no suena mal, ¿no? No, está bien. Pero, bueno, ahora luego Coque nos dirá por qué lo del Mercato de lo Usato. Pero, Izan, ¿cuál es el tema del programa de hoy? Pues hoy nos dejamos de monográficos para volver a la estructura clásica de nuestros programas. Hablamos de la película Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Y luego tenemos La cosita de la semana de cada uno. ¿Cuánto tiempo sin hacer La cosita de la semana, eh? La verdad es que sí. Nos hemos dedicado ahí a película, película, serie, serie. Sí. ¿Y de qué vamos a hablar? De película, película, serie, serie. Ahí estamos. Las de cada uno. Yo, no sé si luego contáis lo que vosotros habéis elegido para la cosita de la semana, pero yo he elegido la serie Brooklyn Nine-Nine que he visto la primera temporada y la verdad es que es muy divertida. Bueno, yo llevo... He traído también una serie que estaba ya por su segunda temporada, ha terminado ya este verano, que se llama Dark Mother. ¿Y tú, Izan? Yo voy a hablar de un libro que me acabo de terminar de leer, que es El océano al final del camino. Pero bueno, antes... Que acaba de salir el libro hace unos meses. Bueno, y eso, antes de meternos en materia con todas estas cosas, que hablaremos luego, ahora sí tenemos que agradecer y dejarle el micrófono abierto para que pueda explayarse a un gran amigo de la osera. El micrófono está encendido, él podía hablar en cualquier momento. Ahí estamos, pues eso, un gran amigo de la osera, que es Coque, que nos ha invitado, así que gracias, Coque, por invitarnos. Gracias a vosotros por venir. Nos vamos pasando invitaciones. Eso está muy bien. Y no sé, Izan, ¿quieres preguntarle algo a Coque o solo nos saludamos? Algo como ¿qué hora es? ¿Qué tal con el Minecraft? Algo que sepa, algo que sepa. ¿Qué hace toda esta gente aquí, aparte de escucharnos a nosotros? Que es obviamente por el tema principal, por el que han venido. Pues, como sabéis, este es el Mercafriki. Yo conocí el Tributo 2, pues, por una actividad que se hizo aquí del Club de Rol, de Rol Alacán, y conocí a Yolanda, que es la gerente, la dueña, y sin ninguna vergüenza, aunque soy tímido, le dije de montar aquí un mercadillo y, pues, invité a gente que conocía, pues, a vender, pues, tanto ilustraciones como manualidades, a recaudar para los animales abandonados. Y estamos aquí, pues, para compartir una tarde friki, para, en otras, en otras, lo diré, en otras sesiones que hemos hecho del mercadillo, hemos puesto trailers y, además, coincidió el primer Mercafriki, coincidió con la Comic-Con y me inflé a ponerles trailers de Marvel y de DC. Y eso, pues, para pasar una tarde divertida, pues, viendo artistas, viendo merchandising friki y pasarlo bien, definitivamente. ¿Y cada cuánto se organiza este Mercafriki? Se hace una vez al mes, un domingo por la tarde, a partir de las cuatro, cuatro y media, pues, el tributo abre, el tributo dos, que está en San Blas, abre las puertas para, pues, para disfrutar, como digo, de una tarde friki. Bueno, sí, como nosotros, si nos seguís desde hace tiempo, conoceréis el Barcraft, pues, es el mismo sitio. Sí, es el antiguo Warcraft. De hecho, la decoración no ha cambiado mucho. No. Veo ahí un dibujo aún del Warcraft. Y está muy interesante. La verdad es que ha hecho una labor continuista de eventos, ya os digo, que se está haciendo aquí actividades de rol alacán. Y está muy bien que se hagan cosas nuevas también. ¿Y quién puede participar aquí? No cerramos las puertas a nadie. Sí, pues, cualquier dibujante, ilustrador, gente que tenga una tiendecita de merchan o que quiera vender cosas de segunda mano, incluso, puede venir y participar. Sí que tenemos un poco de problema, no de espacio. El espacio es bastante grande y bastante amplio, porque está, nada más llegas a la barra, ya ves el espacio que tenemos de foro de mercado. Pero sí que es recomendable que la gente, si puede ser, se traiga a su propia mesa. Sí, porque mesas no hay muchas. No hay muchas. Pero, vamos, cualquier persona que quiera vender cualquier cosa que haga él mismo o que quiera vender de segunda mano, bienvenido sea. ¿Y cuánto cuesta participar? Cero euros. Cero euros. Cero euros. Eso está muy bien. Así más gente que se anime a venir. Y para los que no hayan venido nunca, ¿qué se puede encontrar en el mercadillo? Bueno, pues mira, tenemos en primer lugar, o sea, estoy viendo, pues, según entras, tenemos artículos para recaudar para los animales abandonados. Está junto a lo que tengo yo de los muertos bebientes, aunque hoy no he traído muchas cosas, que son, pues, tiene bisutería, tiene sobresorpresa, tiene cosas, pues, en definitiva, para recaudar para los animales abandonados. Luego tenemos, aquí al lado justo de donde estamos grabando el programa, tenemos a Cris Ortiz, que es una ilustradora de Villajoyosa. Tiene tazas, tiene... ¿Lo he dicho bien, Villajoyosa? No me ha patinado la neurona y lo he dicho bien. Te has arriesgado ahí. Sí, sí, sí. He ido lento, además he ido frenando un poco, y yo, espérate, ¿de dónde era? Y la vi la digo, vale, Villajoyosa. O sea, pues, tiene tazas, tiene chapas, tiene bolsas, la verdad es que tiene cosas todas ilustradas por ella y tiene cosas muy, muy interesantes. Tenemos también, espérate que los estoy diciendo a todos de memoria, y voy a... Sacar la chuleta. Voy a sacar una chuletita que tengo, que me han dado la... Capsule Shop. Tenemos a la gente de Capsule Shop que venden merchandising y tienen cosas muy, muy variadas. De hecho, los veremos, bueno, a Cris también la veremos en el salón del cómic, la semana que viene. Además, tienen la mochila del Capitán América que yo digo profundamente porque la quiero, pero no la necesito. Seguro que seguro. También es un escudo. Pues también estarán en... Los compañeros de Capsule Shop también estarán en el salón del cómic. Y por último, hoy tenemos... Tenemos a Noemi, que también tiene artículos de manualidades, de goma eva, y tiene cosas muy, muy bonitas también. Pues nada, os invitamos a venir. Nosotros vamos a seguir un ratito por aquí. Izan, ¿qué me dices? Pues música y empezamos. Música Bueno, pues vamos con el tema principal de una película, cómo no. Qué raro. Qué raro. Hemos dicho que volvíamos a los clásicos, ¿no? ¿Esto cómo es? Eso es un clásico. Pues también. Bueno. ¿De qué hablamos? ¿Cuál es la peli? Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio. Que la dirige Steven Spielberg. Y es una película de animación. Aunque es bastante realista realmente. Sí, es... Intenta ser animación, digamos, de lujo, por decirlo así. Es animación de calidad extra. Se intenta acercar a la realidad, pero sin tener que pagar actores. Exacto. Bueno, sí, no te creas que actores sí que tienen que pagar, porque habrán hecho bastante captura de movimientos, habrán hecho... O sea, es animación de cara. Y también aparte tiene, bueno, el detalle que a Mariluz le gusta, que es el pelo. Ah, sí. El pelo, el movimiento del pelo. Claro. Es muy real. Y el movimiento del agua, normalmente donde se nota es donde meten pasta. Porque es lo más difícil, es lo más difícil de animar, es muy difícil de mover. Y de hecho, uno de los personajes, que ahora entraremos a ver el detalle del reparto, es precisamente un experto en captura de movimientos, que ha participado en un montón de películas. Como Star Wars. Y ahora lo comentaremos. Bueno, pues... ¿Hemos dicho que es el 2011? Lo acabas de decir tú ahora. Vale, pues lo digo. Lo hemos dicho, pero vale. Mariluz, cuéntanos un poquito de qué va esto. una cosa que hay que comentar es que por fin han traducido bien el título. Eso sí, luego han añadido una enciclopedia después. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es el título original entonces? The Adventures of Tintín. No lleva nada del secreto del unicornio, que solo lo añadieron los distribuidores españoles, pero bueno, además tiene sentido con respecto a la película y con respecto al cómic en el que se pasa. Por lo menos no le han puesto el periodista aventurero. Exacto. No, y el hecho de ponerle un poco ese subtítulo también está bien, porque si encima tenían intención de hacer alguna más o ya existía alguna más, todo se podía llamar las aventuras de Tintín. Seguramente el problema del subtítulo venga por ahí, venga porque alguna de las versiones animadas que se hizo anteriormente de dibujos se llamaría Las aventuras de Tintín y entonces no podían ponerle el mismo. Probablemente era por eso. Pues nada, ¿quién se anima? Este está en el abismo hace poco y no tiene un argumento complicado. Podéis contarlo, ¿no? Empiezo yo y luego ya me cortáis, os metéis conmigo y todas esas cosas que suelen pasar. Muy bien. Pues eso, Las aventuras de Tintín, obviamente trata de Tintín, nos muestran a Tintín ya como reportero famosísimo en todo su universo y en este caso está en un mercadillo, por cierto. Por cierto, empieza en un mercadillo, lo cual hemos elegido una película perfectamente... La película perfecta. Yo justo acabo de ver que acaba de salir, acaba de reiniciarse la canción del mercadillo. El caso es que en este mercadillo Tintín se encuentra con un barco, un galeón, además por lo visto muy raro porque tiene tres velas y cincuenta... Cañones. Cañones. Es eso, es un gran galeón. Un gran galeón. Tres mástiles y cincuenta cañones. El caso es que lo compra y a partir de esa compra ya se lo intentan quitar de las manos en varias ocasiones y no lo consiguen porque a él se ha enamorado de ese galeón que por cierto tiene un unicornio. Y por cierto se llama el unicornio. Y por cierto se llama el unicornio. Y por cierto se lo carga en el primer minuto. Él no. Él no. No, su perro. Milú. Snowy. Snowy. Snowy en inglés. Nevado, nievecita. Es curioso porque en español se le dejó en los tepeos el nombre original, el nombre belga que le puso Orge se llamaron los ingleses y lo tradujeron. Como también tradujeron, eso también lo hicieron en los españoles, a los detectives de Dupont Dupont. Smith and Smith. No, Thompson and Thompson. Thompson and Thompson. Me he ido de los García a los Rodríguez o algo así seguramente. Y en España son Hernández y Fernández. Hernández y Fernández porque somos más originales. No podían ser Hernández y Hernández por ejemplo. Era lo que debía de ser porque son hermanos. Pero bueno. O Thompson y Thompson. Bueno, no hemos contado. Bueno, sigue, sigue. Sí, sí, sigo. Bueno, pues eso. El caso es que se lleva ese galeón a casa. Milú se pone a perseguir un gato, tira el galeón, se rompe. Y sale un tubo de papel de plata de ahí. Que tiene un misterio y bueno, a partir de ahí le roban el galeón. Hay incluso asesinatos. Es súper dramático el inicio. Dramático. Emocionante. Emocionante. Y bueno, la manera de romperse de la madera de la puerta está bastante currado. Que salen astillas por todos lados y todo. Avancemos hasta que llegan a un barco a Tintín lo secuestran y lo meten en un barco donde se va a encontrar al otro gran protagonista de todas las aventuras de Tintín. De las aventuras de Tintín. Que es el Capitán Haddock. Sí, el Capitán Haddock. ¿Qué? No, Haddock. Haddock es su antepasado. ¿Cómo? Que Haddock es el antepasado. A mí lo de Haddock me sonaba Street Fighter. Nosotras que aquí no somos mi aportación y ya me voy. No, no, aquí sabes que después de la tontería nosotras que no somos nada del Street Fighter así que no hemos dicho cómo se llama el malo. Deeper Pines sí que es Street Fighter. Eso, haciendo crossovers con nuestros futuros programas. el malo es Sakarin. Sakarine. Sakarine. Muy, como dice, edulcorado. Edulcorado. Está muy bien traído. Sakarin. Y a partir de ahí desde que se juntan Haddock y Tintín empiezan pues largas aventuras por decirlo así. Aventuras para ¿para qué? Sí, pues es el 2011 podemos destripar un poco, ¿no? Tampoco. Destripa, destripa. Bueno, pues el caso eso que empiezan a tirar del hilo del motivo de que les persigan y que les hayan robado el barco y bueno, destrozado la casa por cierto a Tintín. Hombre, los ladrones suelen destrozar la casa para buscar. Y tienen que encontrar digamos tres galeones iguales que tienen tres secretos digamos tres mensajes secretos para algo exacto para conseguir cosas y eso nos vamos dando cuenta a lo largo de la historia que el malo Sakerin es el que conoce toda la historia y Tintín es el que va descubriendo. Pero tampoco lo tiene tan claro. Sakerin está también descubriendo cosas sobre la marcha. Él sabe más cosas que los demás pero va descubriendo cosas sobre la marcha. Yo creo que podemos frenar ahí el argumento. Sí, ahí está bien. También tenemos un momento con un largo flashback de un antepasado de Haddock el Haddock que decíamos el Haddock realmente son la familia Haddock Haddock o Haddock no sé nos pasamos a hablamos un poco por encima del reparto de voces originales para que la mayoría de nuestros clientes lo habrán visto doblada entonces tampoco es importante pero con nombrado Sí, pero a lo mejor sí que podemos comentar los personajes que nos han parecido o entrar un poco en detalle gracias al casting de voces aunque sea. Pues Alaizan lánzate. Pues Jamie Bell que es Billy Elliot y el infame Mister Fantástico de la última versión de Los Cuatro Fantásticos hace de Tintín con la voz igual que todos Es un Tintín bastante cercano al del Tebeo Yo creo que está bastante bien representado al del Tebeo más moderno al que se acerca más aventurero al más del siglo XX de Tintín y los Pícaros por ejemplo más que al original de los pantalones bombachos al principio de la película le hacen un retrato caricatura de ese mercadillo que básicamente es el primer chiste de la película es el homenaje al dibujo original de Argue ¿Quién más tenemos por ahí? También tenemos a Andy Serkis que es el que decíamos famoso de captura de movimientos que es Capitán Haddock es el que hace de Capitán Haddock que es Francisco Haddock se hizo muy famoso sobre todo por por Gollum por ser Gollum Sí el líder supremo Snow que es Gollum con esteroides y también está muy bien cuando hace César en el Relato a los Simios Sí porque encima ahí todavía tiene que hacer una serie de movimientos que no son naturales para un ser humano Bueno, Gollum tampoco era muy natural ¿eh? Para un ser humano ¿no te acuerdas? Y fue asesor en Los Vengadores en Los Vengadores 2 En Los Vengadores 2 en la era de Ultron y tiene un papel y tiene un personaje Sí, pero asesoró también a Hulk al que hacía de Hulk Puede ser pero sobre todo el tema que ahí por fin enseñó la cara sin necesidad de ponerle encima Sí, es cierto Es un personaje que podemos rescatar en cualquier momento porque era Claude creo el que vendía armas en Wakanda Pero creo que el nombre es de un Sí, es un personaje Sí Desde luego es un mimo excepcional porque tiene una capacidad de gesticular con todo su cuerpo que ya lo quisieran muchos Daniel Crer Sakarin Yo encontraré la opinión mayoritaria para mí es uno de los peores Bones de la historia si no el peor y aquí pues hace de voz la voz de villano pues bien el personaje de Sakarin es un villano muy caricato muy de muy de tintín también o sea villanos casi casi de de broma Sí, muy en la línea de Muy exagerado Sí, desde luego no da miedo Y luego tenemos a los Dupont Dupont o en esta película Thompson and Thompson que son Nick Frost y Simon Pegg que acabábamos de ver en Star Trek y en Star Wars Y en Star Wars hace doblete Sí Le da todos los palos Se pasa a la competencia De hecho en Star Wars hace un personaje debajo de una máscara para que no no se mezclaran cosa que luego en Star Trek se han pasado por el forro en la última con ¿cómo se llama? el el piloto gordo que no me acuerdo ahora cómo se llama Adam Adam Ah, no Sé la o sea, sé el personaje que me estás sé la persona que me estás diciendo pero no sé Sí, el amiguete de Josh Whedon lo meten en todas partes Bueno, opiniones Izan ¿qué te ha parecido a ti? La película La película de Tintí Pues esta me ha estado yo recordaba haber visto alguna parecida en el colegio sé que no esa pero alguna parecida he visto en el colegio No, es que de Tintín de animación hay un montón prácticamente han llevado Digo parecida porque por ejemplo la escena del avión la tiene otras escenas tipo de esas las tiene pero no es el mismo argumento ni el mismo todo Pues no lo sé no sé qué decirte puede ser puede ser porque de hecho en esta película han cogido cosas de los tebeos originales y cosas que han metido de cosecha propia O sea que no es un episodio o un libro dentro de los cómics que sea esta historia Han cogido muchas cosas del secreto del unicornio pero no todo Hay mucho hay mucho de lo que se decía antes en teatro mucha morcilla o sea mucha cosa de cosecha propia Entonces a lo mejor lo que se acuerda es de haber visto alguna versión animada porque sí que casi todos los tebeos de Tintín se han llevado a versión animada barata Pues eso me ha recordado básicamente me ha recordado cosas de hace dos años o así que fue cuando vi básicamente trozos de ella Y esta en concreto como tal ¿qué te ha parecido? Bien, aventurera emocionante hasta cierto punto y pues ha estado bien A mí para para ser Tintín que nunca ha sido uno de mis personajes favoritos de de cómic a lo mejor porque no cayó mucho en mis manos no lo sé pero el caso es que nunca le he tenido un cariño así especial y a lo mejor no concretamente al personaje de Tintín que me puede parecer interesante sino que ese contrapunto que tiene siempre con los Dupont Dupont Fernández Fernández a mí me carga me cansa ese tipo de personajes entonces yo creo que por eso no sé por qué decirlo de Dupont Dupont porque es el nombre original no son no son Thompson y Thompson no el cómic es francés es belga entonces es un apellido belga bueno el caso es que digo eso a pesar de no ser de mis favoritos lo que es la película que hemos visto me ha gustado bastante me ha parecido muy realista o sea la capacidad que han tenido de reflejar la expresividad de los personajes y demás la verdad es que me ha sorprendido porque había momentos en los que incluso parecía de verdad o sea parecía imagen real con lo cual pues eso tiene mucho mérito y ya por eso yo creo que ya merece una nota aceptable hasta cierto hasta cierto punto lo de real porque cuando intentan hacer un montón de cosas súper grandes moverse de forma poco realista ahí ya pierde el gesto de imagen real hombre tiene sus momentos obviamente no pueden ponerle una calidad 100% real pero si tiene unos momentos que me gustaron mucho y como historia pues la verdad es que me ha parecido interesante entretenida no tiene así excesivos momentos de bajón por lo menos a mí me fue llevando bien por la por la historia con lo cual pues eso me agradable sorpresa agradable digamoslo así yo el volver a verla no la había vuelto a ver desde que la vimos en el cine y no sé me ha dejado un poco un poco frío yo tengo un problema con este tipo de animación hiperrealista y es que si tú lo haces tan realista y quieres llevarlo tanto a decir es como si fueran actores luego no puedes meter momentos de cartoon como cuando Haddock se engancha con la hélice y empieza a dar vueltas y cosas así porque me sacas o cuando un tanque se lleva a una casa encima y cosas así porque me sacas del tono realista que le querías dar vale que exageres un poquito y utilices la animación para hacer cosas que en imagen real no podrías hacer pero que te metas en el cartoon pues me saca eso hazlo en animación entonces esa parte luego me ha pasado lo mismo yo de niño era súper lector de Tintín me sabía los tebeos de memoria porque mis padres los tenía todos y los leía una y otra vez incluso había alguno que me daba un poco de miedo no me acuerdo cuál era pero luego empezó a dejar de interesarme y la verdad es que es un personaje que me deja bastante frío aquí se comenta que aquí hay mucho de lo que Spielberg quería meter en su Indiana Jones 3 hay quien dice que esta película es en realidad el Indiana Jones 3 que nunca en realidad nunca se hizo sí que hay cosas que son muy de Indiana Jones esa huida en moto por la colina del pueblo árabe y tal es muy de Indiana Jones toda la parte del barco también suena muy de Indiana Jones me recuerda mucho al principio de al principio de la tercera no la tercera no la sí la tercera Indiana Jones esta iba a ser esta era la Indiana Jones 4 no 3 perdón sin embargo la película como que no me no sé no me gustó del todo tampoco me disgustó me dejó un poco un poco me un poco me sí está bien pero como que y creo que no soy el único porque si no ha habido secuelas porque la película no ha ido muy para allá Jorge tú quieres cuéntanos la vi la vi la vi en el cine cuando se estrenó en el cine la vi hace tiempo y no la tengo muy fresca yo me acuerdo me acuerdo que lo que más me chocó fue el contraste entre el tipo de animación que usaba que es hiperrealista que es heredado de de Beogulf aunque no está por ahí Robert Semeckis pero es el mismo tipo de animación de la del del Polo Norte y luego Polar Express Polar Express sí y luego el el contraste con la imagen de los personajes el diseño gráfico de los personajes que sobre todo me parecían cabezones yo los veía y decía que parece un tío que le han puesto una máscara del Capitán Haddock entonces era me chocaba un montón eso luego la historia tampoco es verdad que no me acuerdo yo la recuerdo más o menos que la disfruté pero es verdad que igual sí que te llevas una sensación de esto podría haber sido más y efectivamente es Steven Spielberg dirigiendo una de dibujos animados de Indiana Jones pero eso como lo hubiera hecho él la verdad es que una solución muy buena para Indiana Jones por ejemplo sería eso hacerla en animación con el aspecto visual de Harrison Ford pero tal y estaba perdón estaba por aquí Peter Jackson en la producción creo que no por lo menos no me fijé en el reparto se decía que la siguiente la iba a rodar Peter Jackson y el que sí que sí o sí sé que está es Steven Moffat el guionista de Doctor Who eso es la película tiene mucho de de Gincana de típica Gincana Indiana Jones o sea tiene mucho de eso tiene unas soluciones visuales que me gustaron mucho unos movimientos de cámara y tal que me gustaron pero como que como que me dejaba un poco frío continuamente esa es la mejor escena a mí no sé vosotros lo que más me gustó el trozo de los piratas me hubiera gustado ver la película de los piratas o sea del asalto pirata y todo lo lo del capitán Francis ser Francis Adouk me parecía mucho más interesante que lo que lo que te estaba contando de verdad que cada vez que salía Haddock a mí Haddock me sacaba mucho es un personaje que no me acababa de llenar hombre a mí lo que solo un detalle que a mí lo que me resultó un poco cargante o no sé si porque me sale de vez en cuando la vena de madre o algo no lo sé es el hecho de las constantes referencias además continuas al 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 alcoholismo del capitán Haddock o sea si no lo haces no puedes meter a Haddock Haddock es así en los TV entonces está incluso yo creo que está moderado con respecto a los TV de los originales vamos a pasar ya a los ositos bueno vamos a poner ositos porque es que se nos pasa se nos pasa la vida ¿eh? Izan por ejemplo pues yo le voy a dar voy a decir ocho y medio ocho y medio muy bien ocho y medio para Izan Mariluz yo le voy a poner siete ositos Coque yo a espera de revisarla hacer una revisión de examen de memoria esto es de memoria le voy a dar un cinco pero yo seguro que la veo le doy más yo le voy a dar un cinco y medio por ser más que Coque por un cero coma cinco más que Coque pero sí es eso es más que aprobado porque creo que tiene cosas muy interesantes pero se queda en lo que pudo haber sido no fue bueno ya si Coque se la revisa y le da otra nota diferente nos lo dice por los comentarios y lo mencionamos en el siguiente bueno rap y Brooklyn yo creo que es ideal sí estamos haciendo el programa redondo estamos haciendo un programa perfecto nos está saliendo genial Brooklyn 99 sí estamos en las cositas de la semana una serie que Mariluz ha descubierto este verano gracias a Marco y gracias a Netflix que ha puesto su primera temporada y ¿qué te ha parecido? sí ahora tengo ganas de que me pongan las otras tres bueno tres van por la cuarta bueno empezó la cuarta empezó la semana pasada con un capítulo muy divertido también me reí mucho pues eso que qué me parece Brooklyn bueno ¿de qué va? ¿de qué va? así pero sin sin contar todos los capítulos ¿eh? no puedo empezar por cuando llega Jake estamos en estamos en Brooklyn fíjate lo interesado lo interesado que se ha puesto a jugar con el cubo de hobby con el cubo de hobby bueno pues que esa serie no no esa no la ves el protagonista es Jake Peralta que es un un detective del NYPD en Brooklyn de la de la comisaria ya 99 por eso lo del 99 del título y bueno lo que te cuentan son aventuras y desventuras de esa comisaría que a pesar de que el protagonista es Jake Peralta realmente es bastante coral con lo cual también hace que pues eso que te sea cómodo ¿no? y que no absorba demasiado protagonismo un personaje en concreto que a lo mejor se podría hacer un poco cargante yo la primera vez yo cuando empecé a verla tenía miedo de que porque Jake Peralta es un actor conocido del Saturn de Night Live ¿lo dices tú? ¿qué es tu cosita el nombre del actor o lo digo yo? Andy Samberg Andy Samberg que además es cantante del grupo Lonely Island y yo pensaba que iba a ser la típica serie de policía graciosillo haciéndole la vida imposible al jefe y saliéndose con la suya tipo loca academia policía pero nada más lejos de la realidad te encuentras otra cosa en la serie sino además está bastante comedido y bastante equilibrado digamos incluso el que es el graciosillo o el que saca de tono un poco el comportamiento habitual que debería ser en una comisaría yo creo que el graciosillo son todos en esta serie la verdad es que cada uno tiene su aquel yo creo que podemos pasar así el reparto rápido y así podemos ir comentando cada uno de los personajes aunque sea así rapidito bueno pues eso tenemos a Andy Samberg que es de hiperalta que es eso es el inmaduro lo que pasa es que es muy inteligente por lo menos muchas capacidades para ser buen detective con lo cual eso le salva muchas veces de esa inmadurez que le caracteriza que tiene un pique sano con otra Amy Santiago con Amy Santiago que es Melissa Fumero que esa también es muy buena y digamos que su característica es que es muy pelota es bueno más que pelota es que tiene un patológico una patológica necesidad de reconocimiento de reconocimiento y de que y sobre todo que creo que quiere llegar a ser comisaria o capitana y con lo cual pues eso todo el ser pelota digamos es un poco por conseguir pero es que lo de pelota es peyorativo y en este caso no es no es de pisar a los compañeros ni a eso sino es más eso de querer atención de querer sí de estar ahí todo el rato y que y ofrecerse para todo y llevar cumplir todo al 2000% y bueno pues esa sería Melissa Fumero tenemos a Stephanie Beatriz que es Rosa Díaz que esta es la detective dura ruda y que todo el mundo le tiene miedo un poco porque es arisca como ella sola como curiosidad aquí sale de forma no excesivamente agraciada pero en Modern Family hizo de en un capítulo hizo de hermana de de hermana de la de la protagonista sudamericana de la ah de cierto de Gloria de Gloria gracias gracias menos mal que tenemos público si hace de Gloria el capítulo hace de hermana y donde sale mucho más despampanante y aquí es un personaje muy divertido si y luego está luego está Terry Cruz que es Terry Jeffords es brutal Terry Cruz es un actor de acción un actor un tío super cachas super musculado super enorme que salía por ejemplo en los en los mercenarios la de Estalones salía y aquí está divertidísimo si por aquí encima pues en la serie te lo van contando pero tuvo un problema en las calles con lo cual ahora es miedo patológico a salir a la calle y demás con lo cual tiene ese contrapunto de fortachón rudo que que le da miedo todo y aunque hay más personajes divertidos vamos a saltar directamente al jefe porque para que quizá le dé tiempo también a contar lo suyo a contar lo suyo que es el capitán Ray Holt que es Andrew Brouwer Andrew ah no André 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 simplemente no es francés es americano es americano pues André André Brouwer que es a mí me encanta creo que es el personaje además ese creo que es el contrapunto perfecto para Jake Peralta pues está el inmaduro y este que es súper serio y hace además el papel de capitán serio pero ese punto gamberro dentro de la seriedad no sin perder la seriedad porque además tiene muchos gags de que no se ríe nunca y de que no eres capaz de distinguir cuando está contento de cuando está triste de cuando es es un muro de hormigón armado y sin embargo eso le hace juegos y le mete mucha ironía a las contestaciones que que le para meter a Jake en vereda y demás que están muy bien y además tiene el detalle esta serie nos quejamos mucho de la falta de la falta de variedad en los productos en las series y películas americanas de minorías de mujeres y demás en esta serie no hay ningún wasp en esta serie no hay ninguno o sea ¿qué es wasp? blanco anglosajón protestante anglosaxon protestante blanco anglosajón protestante y la s anglosaxon creo vamos si no no podías decir avispa yo creo que es por eso seguramente entonces el protagonista es un cómico judío luego tienes a dos hispanas a dos negros uno de ellos gay y a dos italianos una la secretaria y el mejor amigo Charlie Boy que es yo lo truglio y aún así la serie funciona con lo cual no hay necesidad de meter personajes blancos por narices y la serie a mí me parece súper divertida fue una sorpresa brutal cuando la vi y no ha perdido frescura es que ha empezado la cuarta temporada y sigue siendo muy divertida porque no sé cómo lo hacen que le siguen dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo pero sigue funcionando hay que ver sin destripar nada bueno no puedo decir porque es el final es la primera temporada y estamos en la cuarta que al final de la primera temporada empiezan a hacer tensión bueno hacia el final de esta primera temporada empiezan a juguetear con la típica tensión sexual no resuelta que se ve desde el primer capítulo que va a pasar y sí pero se hace evidente al final de la primera temporada el miedo es que que pierda un poco esa frescura y lo que se ha divertido porque lo centren demasiado lo llevan ya te digo yo que lo llevan muy bien lo llevan muy bien en las siguientes temporadas Ethan cuéntanos que que nos has traído tú yo literalmente aquí vengo a hablar de mi libro muy buen chiste cuéntanos muy bueno eso además no estaba en el guión no muy bueno y es un libro que no sé como se titula que es el océano al final del camino que es muy reciente y pensaba que no me iba a gustar porque el libro de Stardust no me gustó demasiado y son del mismo autor ¿qué es? ¿cómo? ¿quién es? ¿quién es el autor? Neil Gaiman y este sí que me gustó porque trata realmente de un adulto pasando por un funeral esa es la primera página que se pone a recordar su infancia y te cuenta una infancia muy mágica mística con gente mágica que puede haber vivido como dos mil años a lo mejor sí no te voy a pedir que cuentes el argumento porque como cualquier buen libro de Neil Gaiman es imposible contar el argumento yo he tenido la suerte de leerlo también y ciertamente es un libro es un libro con un argumento no sé muy estilo Coraline o está más cerca curiosamente si vamos a Stardust es es una novela más aventurera esta es más mágica y es curioso que te haya gustado más esta ¿qué te pareció esa mitología que crea Gaiman tan diferente de lo habitual? pues ha sido interesante porque esto que son libros más mágicos te dejan esto realmente voluntariamente lleno de agujeros para que tú los intentes rellenar ¿y eso no te molestó? el hecho de tener que rellenar esos agujeros no porque eso es de lo que se trata este libro más que nada vale pues nada voy a hablar yo de una serie también una serie que va por su segunda temporada y última no no última no no sigue sigue afortunadamente has renovado afortunadamente has renovado vi creo que fue la semana pasada el último capítulo esta segunda temporada son temporadas cortas de 13 episodios del canal sci-fi es una serie de ciencia ficción tirando a space opera muy muy autoconsciente de sus escasísimos recursos juega con ello desde los primeros capítulos perdió completamente la vergüenza de decir no tenemos dinero es una serie como se suele decir super pasillera o sea casi todo pasa en pasillos oscuros para que no se vea que no hay dinero que no hay escenarios cuando van a algún planeta es un bosque o es una un trozo de selva o algo que puedas encontrar en el jardín de tu casa todo muy muy baratillo actores de tercera canadienses casi todos o sea todos los ingredientes para que sea una basura infecta y sin embargo es divertidísima los actores han cogido a los personajes y los llevan de maravilla no son buenos actores pero cumplen perfectamente con los roles que tienen y es una serie que siendo consciente de que no está hecha para el gran público se lanza a lo loco a hacer cosas que normalmente no se ven juega con realidades alternativas con matar personajes principales con un montón de elementos de la ciencia ficción que nos gusta a los que no nos gusta especialmente la ciencia ficción super hard sino las aventuras es muy aventurera hay disparos con corporaciones malignas personajes que adivinan el futuro emperadores malvados dinastías con traiciones en un mismo capítulo te pueden contar seis o siete cosas de estas y el argumento inicial el piloto que es muy original empieza que se abren unas cápsulas de las típicas cápsulas de criogenización de las naves típicas cápsulas criogénicas gracias de las naves de estas y salen corriendo porque se ha despertado una alarma en la nave y salen a ver qué pasa pero se dan cuenta de que ninguno recuerda quién es entonces de hecho se empiezan a llamar por el número por el orden que se despertaron durante la serie hay un personaje que es uno dos tres cuatro cinco y en esta así no te calientas la cabeza está bien en esta temporada han metido un personaje nuevo y es Nyx Nyx se llama no se podía llamar seis no porque no era esta serie y una de las cosas que tienen que descubrir que se averigua muy pronto en el segundo o tercer capítulo es que son unos criminales súper buscados uno de ellos durante sobre todo la primera temporada aunque eso sigue pasando pero ya tiene menos importancia en la segunda se adivina en el primero de hecho en el primero se adivina te lo dicen y luego ya entran en detalles luego te van diciendo lo que eso lo vas averiguando ellos mismos van averiguando cosas de su pasado poco a poco y se van encontrando con gente que les conoce a ellos pero que ellos no conocen no saben si pueden confiar o no y es una serie muy espectacular muy loca yo estuve a punto de dejarla creo que fue en el tercer o cuarto capítulo uno que me pareció súper cutre que juega en una partida de póker así que pasa en una estación espacial muy baratera pero a partir de ahí afortunadamente es allí tiene un personaje que es el personaje del androide que es una maravilla es divertidísimo yo es una serie que recomiendo mucho mucho y mucho muchas veces muchas veces muchas veces vamos con los comentarios chicos vamos que nos han hecho comentarios en nuestras redes sociales bien dos comentarios ya son ya son muchos más que uno y obviamente dos son más que uno que llevas mucho tiempo que ya dale caña Musashirska nos dice que parece que lo hemos pasado bien que los poderes que los poderes esto viene sobre el programa de de la comarcón que sí efectivamente lo pasamos muy bien en el propio en el grabando el programa porque te pasaste la tarde diciendo que no te gustó grabar no no me gustó la parte final no me gustó porque el ruido del escenario se me metía en el oído y me estaba desconcentrado pero en lo que es la comarcón lo pasamos muy bien yo por lo menos me lo paso muy bien y grabando el programa casi todo el tiempo lo paso muy bien yo grabar con vosotros siempre me lo paso bien ahí estamos pero el caso vamos a el protagonista es musashisca en este momento así que vamos a centrarnos en lo que nos dijo que nos dijo que se notaba que lo pasábamos muy bien y que más que los poderes de push se parecen como los de la serie de héroes por ejemplo ver el futuro a través de pinturas es verdad tiene bastante relación con la serie de héroes y los hombres extraordinarios le pareció una gran película en su época pero ha envejecido mal estoy de acuerdo en la segunda parte no en la primera está con ganas de Gravity Falls que espera que la hayamos disfrutado tanto como él la hemos disfrutado mucho y nosotros también estamos con ganas de Gravity Falls la estamos revisionando para el espectáculo que vamos a hacer en ahora lo comentamos vamos a hablar con el otro comentario que es de Arbúes lo mismo del mismo programa que en la misma Comarcón ya dijeron que a la gente le cuesta pronunciar su nombre y nosotros a la primera lo atinamos perfecta el tema de pronunciación lo llevamos bien nosotros no pero la pronunciación sí el resto a lo mejor es infumable pero pronunciamos muy bien sí señor bueno pues eso que le ha encantado el programa que de lo que esperaba porque él estuvo allí presente mientras grabábamos pensaba que iba a quedar peor y tiene mucho mejor sonudo de lo que de lo que iba a parecer en un momento que pues eso que para él ha sido un placer compartir el espacio y el equipo con nosotros y con nosotros con él nos dejaron el equipo para nosotros también fue un honor y un placer sí y limpiar los pelos de gato no fue un gran problema no tenemos ahí eso que pega que pasa si hace el público que pega y lo solucionamos bueno y hablando de Gravity Show y Gravity Falls y Gravity Show y el Salón del Cómic la vamos a liar para mira Coque que está aquí sentado con nosotros y no le dejamos hablar eso también nos puede comentar un poquito ¿qué vamos a hacer Izan en el Salón del Cómic? en el Salón del Cómic vamos a hacer una charla de Gravity Falls y también una pequeña exposición de Cosplay siete ponentes con cambio de vestuario 45 minutos supera eso supera eso supera eso a las tres de la tarde ¿qué día? del domingo domingo día 2 ya por concretar de octubre del 2016 2 de octubre del 2016 en el IFA en el Salón del Cómic de Alicante con un montón de amigos ya digo vamos a hacer siete ponentes con cosplays cambio de vestuario cambio de vestuario con una proyección una pequeña proyección de vídeo con diapositivas con yo que sé la como a liar ya veremos lo que sale y después tendremos también reunión de fans y después justo después del espectáculo nos ha la organización del Salón del Cómic amablemente nos han dejado una pequeña sala pues eso para hacer una reunión con todos los fans de Gravity Falls que queráis venir al salón donde nos lo nos pondremos cosas en común nos hablaremos de todo lo que nos gusta de la serie porque cosas que no nos gustan no hay muchas pero bueno también se pueden comentar que estamos abiertos a cualquier crítica hemos intentado que venga Alex Hitch pero de momento no ha confirmado por si acaso lo contéis con él posiblemente no venga ¿quién es Alex Hitch? el creador tú como te has quedado cuando pone Created by Bill Cipher ahí lo dejo bueno Coque aparte de lo que vamos a hacer vosotros habéis preparado aprovechando el caso habéis preparado una especie de fiesta alternativa bueno alternativa en colaboración con vosotros los muertos bebientes vamos a tener algo de Merchant porque precisamente el merchandising de Gravity Show no hay mucho entonces Gravity Falls Gravity Show no hay nada no se lo que he dicho has dicho Gravity Show que me mola porque es lo que vamos a hacer nosotros Gravity Falls no hay mucho merchandising entonces pues hemos hablado con con vosotros y hemos hecho un poco de hemos colaborado ahí con con algunos encargos a dibujantes y tal para tener tarjetas y de hecho va a haber bueno tenemos ya tenemos hechas dos tazas una sale Mable y otra sale Deeper que lo que vamos a hacer es venderlas en conjunto normalmente las tazas que tenemos a la venta las tenemos a 6 euros pues entonces esas dos si las compráis juntas se sale el pack a 10 y luego tendremos otra que esa la ha hecho Isara la ilustradora Isara la tendremos para recaudar para los animales abandonados va a ser una de Mable y Waddles que salen los dos así en plan muy molón para los que lo vean en español Mable ¿cómo se llama? ¿y quién? ¿cómo se llama? Bamboleos Bamboleos vale es el cerdito que tiene Mable vale sí con el cerdito y pues esa taza pues la tenemos para recaudar y tal y aparte pues ayudan dos pues os puse en contacto con varios dibujantes entre ellos con Mario que ha hecho Mario Domínguez Soler que hizo el os ha hecho el cartel el cartel que está chulísimo eh Cris Ortiz también ha hecho una ilustración de Gravity Falls y así a bote pronto Miriam Frías Ferrer creo que también ha hecho algo y las chicas de Forbidden Webcine Nerea Nerea también está por ahí gestionando Nerea de hecho va a ser Wendy en nuestro espectáculo y algo más porque como os he dicho hay cambios de vestuario Wendy Corduro que es por si conocéis a otra Wendy de Gravity Falls ahí está demostrando el puntillo friki ahí se ha usado el apellido el puntillo de que acabamos de terminar de ver la serie y la buena memoria yo me sé el apellido de Wendy ya te lo digo yo pues os esperamos a todos el domingo a las 3 estamos trabajando mucho en esto con muchísima ilusión y no nos gustaría estar solos la verdad es que vamos a estar fresquitos y cómodos además después de comer en el salón del cómic en el auditorio que es un sitio elegante pero además cómodo para sentarte a descansar y pasar un rato súper divertido y yo creo que nos despedimos chicos yo creo que sí pues sí pues vamos a terminar este divertido y original o sea la radio 135 creo que no habíamos hecho un directo en un bar todavía no y menos en este bar y en este bar menos que es el tributo 2 que en este bar que es el tributo 2 que muchas gracias al tributo 2 por lo bien que nos han tratado aunque ahora ahora te dejo a ti la parte de las agradecimientos y a ver si me da tiempo a comprar alguna fricada en este magnífico mercadillo mercafriki y esperamos vernos por aquí en la próxima edición y mientras esperamos vuestros mensajes en los lugares habituales que son twitter facebook canalosera.com itunes unas pocas estrellitas si podéis siempre se agradecen y esta semana hemos estrenado un canal nuevo esta semana hemos estrenado el canal de telegram nos podéis buscar en telegram por canalosera y donde así recibiréis puntualmente toda la información de las cosas que vamos montando nos hemos comentado que esta semana por ejemplo hemos subido dos geniales vídeos reportajes de nuestra presencia en la comarcón pero es en el de telegram en el de telegram ponemos la información los vídeos los hemos subido a youtube a nuestro canal maravilloso canal de youtube maravilloso todo lo nuestro es maravilloso y gracias a coque y a la gente del tributo 2 por invitarnos a pasar la tarde con vosotros gracias a vosotros bueno pues vamos a vigilar que marco no se nos deje el presupuesto del mes en cosas frikis por aquí nosotros nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces sed felices adiós un saludo un saludo TORNERÓN NEL GATO DE LUSA